Queríamos huir de lo convencional, queríamos crear un interiorismo fresco, enérgico, pero a la vez con una mirada serena, enfocado hacia la mujer, hacia esta mujer emprendedora, esta mujer con unas necesidades diferentes a quizás a la mujer de hace 15 años. No solamente era un club para disfrutar, sino que también es un club dedicado para el negocio, para la emprendeduría, para las relaciones profesionales, ¿no? Y queríamos que tuviera este punto de dinamismo, queríamos utilizar desde un primer momento estos materiales naturales con fuerza, devolver este guiño a la artesanía, estos colores con esta pareta cromática dulces y a la vez armónicos entre ellos. Teníamos que diseñar muchos espacios de diferentes usos, pero todos ellos tenían que tener un mismo eje conductor y esto fue realmente divertido, ¿no? Yo siempre digo que Juno ha sido como hacer muchos proyectos en uno, ¿no? Muchos proyectos a nivel de contract en uno solo, ¿no? Y esto es realmente emocionante, ¿no? Diseñando los diferentes espacios, hay una puesta en escena común y esto, pues bueno, gustó a la propiedad, nos gustó a nosotros y realmente yo creo que se consiguió.